Buenas tardes, pasión, la bala hoy en arriba. Enredo tú, enredo tú, papá. Para la Federación Nacional del Club de Barrio, para el amigo ñoño de La Plaga, esto dice... Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto entreno a mi corazón roto porque mañana te vuelvo a encontrar y ya no sé disimular llamo y no te puedo hablar tu recuerdo no se va no se va, no se va algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar tu recuerdo no se va no se va, no se va quédate otra vez quédate toda la noche quédate otra vez quédate más de las doce quédate otra vez que mi corazón no olvida amor así no se olvida y no se va, no se va no se va, no se va quédate otra vez quédate toda la vida quédate otra vez quédate otra vez que mi corazón no olvida amor así no se olvida y no se va, no se va no se va y con las palmas arriba feliz cumpleaños para Ángel Jerez mi sobrino saludo para Gladys Julio para Lucien, Toti, los amo y C el éxito del retutu para toda la gente de Bolivia que tuvimos el fin de semana muchísimas gracias para todos Lalo Aranda, gracias Gustavo Fantoni, muchas gracias amigo hoy volví a verte verte y se nota que tú me quieres que eres, no me importa que tu novio esté que quieres, sabes que un día de estos mami yo te volveré a tener hoy volví a verte verte y se nota que tú me quieres que eres, no me importa que tu novio esté que quieres, sabes que un día de estos mami yo te volveré a tener Ella supo siempre que pateaba igual Me dijo que me amaba y respetaba Yo sé que hay algo que yo te quiero decir Contigo solo yo quiero vivir Vayamos solo en lo que te parece Mirar juntos el sol cuando amanece Qué lindo es este amor y cómo crece Hagamos el amor que te parece Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres No me importa que tu novio esté Qué quieres esa bendiga de tu mami Yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres No me importa que tu novio esté Qué quieres esa bendiga de tu mami Yo te volveré a tener Para buscar...